En la cancha La Flores de Bayupar, que lleva por nombre José Fernando Cuadrado, siguen los trabajos de adecuación de la grama y sus estructuras. Esto para tener un escenario en óptimas condiciones para todos los deportistas que allí estarán realizando sus actividades deportivas. Esta labor la realiza el contratista Consorcio Palestina, que no solo es la adecuación y construcción de obras complementarias en Bayupar, sino en el departamento del Cesar.